¡Suscríbete! ¿No está bien? ¿Los chicos se quedan? Tienes derecho a saber, ¿no? Está bien, Álvaro, como quieras. Diana, una de las propuestas que ha generado esta discusión es que yo creo que se debe prescindir de los servicios de los señores Tobías Franco, Javier Jara y Soledad Acosta. Sí, exacto. Y hay discusión porque yo obviamente estoy en contra de esa decisión. Claro. Bueno, Diana, vecinos, ¿cuál es tu veredicto a favor de María Julia? ¿Qué? ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! Nos, vista y crecer, soñar y llorar, entre tus paredes, tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar. Algunos se fueron, otros aquí estamos, cada despedida se lleva un amor, se lleva un amor, y una nueva herida quedará marcada, desde esta ventana decimos adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. ¿Qué estás diciendo, Diana? Lo que escuchaste. ¿Viste? ¿Viste, Carela, lo que te dije? Todos los ricachones son iguales. Y ahora empezó la pesadilla, Nana. Bueno, 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 me parece que está todo dicho, gracias, Diana. No, 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 yo quiero que me expliques un poco. No, basta, yo ya dije lo que tenía que decir Ah, que decís eso y ahora te va, que estás jugando No, yo no estoy jugando Simplemente, bueno, ya di mi opinión Y bueno, en este caso Estoy de acuerdo con María Julia Es injusto, es injusto Diana Vos sabés que es injusto lo que estás haciendo Y eso que es la mediadora, la elegiste vos, Alvarito Bueno, nos van a tener que disculpar Gaston y yo No nos tenemos que ir a redactar unos telegramas De despido, por supuesto Bien, Abdul, trajiste más ramas Ahí está No entiendo, ¿para qué las ramas? Bueno, son para tapar los oscuros del canasto, lo voy a hacer yo Mejor así, señor Ustedes descansen Yo voy a revisar la tela ¿Qué se creen? No soy un inútil, ¿eh? Yo también puedo ayudar ¿Qué pasa, Abdul? ¿Lo vas a arreglar o lo vas a hipnotizar? Mirá que yo no me quiero quedar a vivir acá, ¿eh? Mi señor Venga a ver eso ¿Qué pasa? Este globo no se rompió por un accidente Alguien hizo estos tacos en la tela ¿Estás seguro? Mira, es una marca de cuchillo Es verdad Lo hicieron a propósito Sí ¿Pero qué hago? Ay, Gastón Gastón, estamos asistiendo a un día histórico Inolvidable Sí, niño, yo lo quería tener una cámara fotográfica Porque se la veía tan bien, tan poderosa Gracias Y la cara de Álvaro, impagable Todavía debe estar con la mandíbula en el piso ¡Qué gratificante es poner cada cosa en su lugar, Gastón! Yo ya lo me... Tía Tenemos que hablar Estoy pensando en poner un timbre en esa puerta Podrías haber golpeado, ¿no? ¿Qué le hiciste a Diana? ¿Eh? Nada Sí, algo le dijiste que le ató las manos No seas ridículo ¿Vos pensás que Diana es ese tipo de mujer? Además está bastante grandecita para aceptar mis consejos Cosa que nunca hizo A mí no me engañás ¿Qué le hiciste? ¡Ay, claro! Como perdiste, ahora inventás cosas Siempre fuiste mal perdedor Pero te recuerdo que a Diana la elegiste vos como mediadora No se aceptan quejas ni devoluciones, querido Una cosita más Correste, ¿qué haces? Siempre en el medio ¿Qué pasa? A partir de ahora Gastón y yo nos vamos a instalar acá, en el hogar No, eso no puede ser Acá no hay lugar, tía Sí puede ser Hay lugar, hay lugar de sobra Ya tengo todo organizado Vos no te preocupes por nada, Álvaro Como siempre ¿Viste, Carola? Eso te pasa por confiar en todo el mundo Al final Diana Demostró lo que era Una traidora Y vos que la defendías Nunca tenés que confiar en los ricachones Son todos unos traicioneros En serio Ahí llegó el panqueque Y tené cuidado, eh Porque en cualquier momento se da vuelta Y te arruina la comida Carola, ¿puedo hablar con vos? Le aviso, le aviso Que yo de acá no me muero Por favor, Tali Déjanos solas Necesito hablar con ella Tali, por favor Anda Está bien Está bien, me voy Pero solo porque me lo pide mi amiga Carola Carola, yo quiero explicarte lo que pasó abajo, ¿sabés? No hace falta Yo ya sé lo que pasó Es como dice Tali Soy la tonta Que se cree todo lo que le dice Pero no, no Mi amor, déjame que te explique Yo, yo tuve mis razones Para tener que ponerme de acuerdo con María Julia En serio No me interesan sus razones Por favor, escuchame, ¿sí? No Váyase No quiero saber más nada de usted No Me parece que ya no quiere escucharla Qué raro, me dijo que ya venía para acá Ahí está, debe ser ella ¡Pasá! Hola Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasó? Nadie acortó con mi hermano ¡Genial! ¿Y que no estás contenta? Es que está re mal ¿Quién? ¿Tu hermano? Sí, pobre No me habló en todo el día Ay, por esa reñosa Déjalo, ya se le va a pasar ¿Qué sabes? Yo nunca lo vi así a mi hermano Barbie, tiene razón No creo que le dure mucho Bueno, y ahora tenemos que seguir con la segunda parte del plan ¿Segunda parte? Claro Para que la separación sea definitiva Tienes que conocer a otra chica ¿Otra chica? ¿Quién? Yo Pero... Escuchen bien Tengo una idea ¿Pero por qué los he hecho? Si los chicos son buenos Si son buenos Pero María Julia tiene jabón en la cabeza ¿Entendés, Laura? ¿Jabón? ¿Adentro de la cabeza? ¿Qué? ¿Como un lavarroja? No, Laura Es una forma de decir Sí Pero yo quiero que vuelva sola Es verdad, Clarita ¿Por qué no lo llamás? Dale, por favor Oye, Mateo No puedo Porque yo tampoco tengo el número de sol No voy a ser honesta Ah, señorita ¿Qué están haciendo ustedes acá? Bueno No importa Despejen la habitación Gastón Usted va a dormir acá ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso? No me gusta repetir las cosas Saben que odio eso ¿Y yo dónde voy a dormir? Con Nadia Yo voy a ocupar el ex cuarto de Soledad Hay lugar para todos Así que, rapidito Despejando Rápido, chicos Por favor Querido Vamos, vamos Sin protestar Vamos Bueno Me parece que acá Gastón va a estar muy bien Bueno Ah Sí No, no hagamos caso a esas historias que se cuentan De espíritus y fantasmas que rondan la casa ¿Fantasmas? ¿Qué les pasa ahora? Hombre grande Se me pone pálido No vamos a creer esas tonterías de almas en pena que van por todas las habitaciones ¿No? No, ¿cómo creer tonterías? Vamos, no Vos Vos, en fin Que descanse Gracias Caro No llores Toma un poquito de agua Gracias No te tenés que poner así Ya sé Pero me siento una tonta Yo confié en Diana Pero todos me hacen lo mismo Son re buenos Y al final Me traicionan Todos no Yo nunca voy a hacer eso Julián Vos sos lo importante Para mí Prometeme Que no me vas a dejar sola Nunca te voy a dejar sola Caro Te lo prometo Gracias por venir La verdad es que no tenía con quien hablar de ese tema Así que te lo agradezco mucho Sí, me imagino La verdad es que todavía no puedo creer que tu hermana te haya chantajeado de esta manera Yo tampoco Pero lo hizo Aunque me dolió mucho Te juro que la que más me preocupa en este momento es Carola Mirá, yo voy a hablar ahora mismo con María Julia No, no, no Por favor, no quiero No, no, no Pero Diana No, no, no Está llena de odio Está muy resentida, no Tengo miedo que haga cualquier cosa No, por favor Te juro que me acuerdo de la carita que tenía Carola Y me agarró un dolor en el pecho insoportable Estaba tan desilusionada de mí Diana, yo te lo advertí No podés seguir así Estás pagando un precio demasiado alto por mantener un secreto ¿No te parece que tenés que enfrentar la situación y decirle de una vez por todas a Carola quién es su madre? ¿Pero cómo hago para decirle qué? Que yo tenía todo para criarla y la abandoné No, 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 es verdad No tenía todo En principio tu madre no lo hubiese permitido nunca Sí, bueno, pero ¿cómo le explico que yo nunca quise buscarla hasta ahora? Sí, es difícil, muy difícil ¿Y vos cómo pensás que ella lo puede tomar? No lo sé La verdad no lo sé Pero tenés que arriesgarte No podés seguir así De eso sí estoy seguro, Diana Si se quedan acá yo agarro la pelota, una bolsa con comida y mina, chicos, yo me las pico, las pico Ay, ay, mío, yo también no me voy a quedar con esa bruja de ciclón, no me quedo Ay, cálmense un poquito, chicos, me están volviendo loco, cálmense Y entonces hace algo, Álvaro, no vamos a poder ni respirar con esos dos atrás nuestro todo el día No, el día no, la noche también, ¿eh? El día también ¿Qué pasa, Dano? Lo que pasa es que María Julia y Gastón se van a quedar a vivir acá ¿A vivir? ¿Qué? ¿Acá? Sí, nos van a triturar las 20, las 30, bueno, no sé cuántas horas tiene el día, pero son muchas Bueno, ¿por qué no las cortan? Algo se me va a ocurrir, quédense tranquilos ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué se te va a ocurrir? Ir al juzgado otra vez o llamar a tu abuela nuevo, ¿para qué? Si sabes que eso no funciona Bueno, funciona, ¿no? Las cosas las tengo que resolver yo ¿Eh, Lucas? Nada, vos seguís buscando mediadores, ¿qué? Nosotros nos ocupamos de esto No, yo les pido por favor que ustedes no hagan nada, que se queden tranquilos, ¿ok? Y que no empeoren las cosas ¡Hola! ¡Tiene razón! Javier, estoy hablando, chicos ¡Chicos, estoy hablando! Javier, no se escucha nada Bueno, salgo para allá Chicos, ¡eh, eh, eh! Yo ahora voy a salir, después vuelvo y vengo enseguida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con lo que hacen! Tranquilos ¿Le vamos a hacer caso, sí o no? Obvio que no, ¿eh? Quédense tranquilos, que la bruja y el buchón lo pasan de mal Genial, pero a ver, Lucas, ¿qué hay que hacer? No, ustedes nada No quiero meterlos en líos, vamos a ir los más grandes, ¿está? A Calula, déjala afuera, porque no está bien Bueno, está bien, vení, talí, vení que te cuento, vale No me gusta que nos dejen afuera de todos, ¿eh? Ay, nene, fue por tu culpa ¿O tú digas dónde me escondiste la ballesta? No, no Hola Hola, chicos ¿Qué se pasa? ¿Vos sos el novio? ¿Es Natlia, no? No, no Hola Ay, Maxi, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien Bueno, tengo que pedirles algo muy importante Lo que quieras, ¿eh? Decime No, gracias, pero quiero hablar con los chicos, nada más Viste con los chicos, así que te vas ¡Abajo! Bueno, está bien, ¿eh? Sí, porque no es para vos ¿Qué querés decirte? Tengo algo muy importante para darle a nadie ¡Ah, la voy a llamar! No, no, espera, espera, espera ¿No? Prefiero que se lo hagan ustedes ¿Vos? Es muy importante, ¿eh? Y quiero que se lo des lo antes posible Quédate tranqui, yo se lo doy Chao, chicos, gracias Chao 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 Primero sin amor Ahora sin trabajo Así no vale la pena vivir No me voy a brotar, te digo Me vas a ir... Ya tengo... Por acá siento una ronchita, mirá ¿Lo tengo ahí o...? Sí ¿Eh? Me picas todo El Iban y yo, y yo Que sin trabajo no puedo pagar el alquiler Y la verdad que no quiero volver a vivir con mis viejos Bueno, basta Sabado, yo también tengo miles de problemas, ¿eh? Mmm, eso tenés razón ¿Saben la última? María Julia y el perrito faldero ese que tiene Se vienen a vivir al hogar ¿Qué, el mayordomo? Sí No No, no, qué garrón No, y además de eso los chicos Los chicos que piensan que yo no voy a poder contra mi tía Que no... me perdieron la fe Y bueno, ¿qué querés? Lo es lógico, viste, los chicos perciben todo Lo ven Es más... Muy difícil crean esas... ¿Cuántas cosas intentaste? ¿Cuántas cosas? ¿Fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso y tratamos algo contra María Julia? ¡Cortala! 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 Dejá, no le hagas caso Estás equivocado, Tobias, ¿eh? Además... Tengo un as en la manga todavía Pará, 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 pará ¿Qué vas a hacer? Ya va la bala Pero... no debe estar, no es que no tienda a nadie Ay... Nadia, ¿estás fuera acá? Sí, en mi bolsillo, mirá ¿La ves? Debe estar trabajando Mejor se lo dejo acá No, Max dijo que era re importante Sí, importante Sí, importante, pero cuando nadie abra la puerta lo va a ver Bueno, vamos a ver Bueno, sí Nadia, decíle chau a Maxi ¿Qué haces acá? Eh, eso Nada Te vine a traer esto ¿Qué es esto? Me lo dio Maxi para vos ¿Qué haces? No lo quiero, ¿sabes? ¿Pero en serio? Sí, sí, no lo quiero Andate, chavátelo, nena Andate Bueno, como quieras Perdóname, nací No te quiero arruinar la vida, chavón Y eso, niña Es el mejor licor que pude conseguir en toda Europa Quiero brindar con usted, Gastón ¿Conmigo? Exacto Vamos a brindar Por mí Y por mi fiel servidor Me emociona No, no, Gastón Usted no puede beber Pero, ¿por qué no? Porque ese licor es muy fuerte Tengo miedo que le haga mal Además, tiene que seguir vigilando Bueno, Gastón Por nuestro reino Salud, no, a los ojos, Gastón Salud Salud, niña Listo Terminé Ahora voy a ver qué le querías decir a esa grasita, Maxi Bueno, tenemos que ir a descansar, porque mañana nos espera un día muy largo Así que, por favor, le pido Guarden muy bien esto Sí, niña Haga una última ronda de vigilancia y luego puede acostarse Gracias, y que sueña con los angelitos, niña Gracias, delicioso Es delicioso No, se va a enojar la niña, pero Pero un traguito, ¿a quién le hace mal, no? No, te juro Tengo bien No, ven Silvino ¡Hola, Nadia! ¡Funciono! Yo no sé qué te pasa, pero me gustaría saber Esta noche, cuando estén todos dormidos, te espero en la puerta del hogar, así hablamos De paso te quería contar que mañana empiezo el taller y me gustaría que me desees suerte Bueno, si no venís, lo voy a entender y no te voy a molestar más, lo prometo Te mando un beso Ay, Maxi, cada día me gustas más Uno más y aquí Interna, ¿qué hace aquí y hasta ahora? Otra vez escuché esos ruidos, tengo miedo ¿Qué ruidos? No sé de qué está hablando ¿Qué? ¿Que usted no sabe que esta casa está construida sobre un cementerio? Sí, sí, todas las noches se escuchan ruidos, gemidos, arrastradas de cadena Son cuentos, cosas que se dicen Mire, vaya para su cuarto porque... ¡Listo! Seguro que fueron los chicos La única que le hacían caso era Sol Y también era la única que no le tenía miedo a los cucos Pero ella ya no está Acá no hace falta ninguna soledad ¿Qué fue eso? Vio, vio, yo lo dije Son los cucos, sí, son los cucos, tengo miedo No quiero que me pase lo mismo que a Mayra ¿A quién? A Mayra era una chica que desapareció y nunca más la volvieron a encontrar María Julia no le dijo nada Seguro porque no quería que se asuste No, 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 no puede ser No puede ser Hagamos una cosa Sí ¿Yo me voy para mi cuarto? Sí ¿Usted se va para el suyo? Sí Y buenas noches Yo Este tipo resultó ser más midoso que Mateo, ¿eh? Sí Una o dos más que la damos y se va llevando a la casa ¿Sí? María Julia no... ¡No me importa! Siempre me dejan de lado Yo quiero saber qué hacen los chicos No, yo quiero ir a Madmir, Mateo No, yo quiero saber qué hacen Los fantasmas no existen Los fantasmas no existen Los fantasmas no existen ¡Ah! ¡A te! ¡No, no! Yo no hice nada ¡Ah, no! ¡Venga por acá! ¡Vate! ¡Vate de un castillo! Ya Caminar Desa Desapare... ¡Cío! Cuando tengamos el operativo por la zona Nos damos otra vuelta ¡Ay, la, la, la! Chicas, que no se corten Vengan, ¿eh? Chao Chao, nos vemos Cuídense Ahí está ¡Alto! No, estoy buscando... ¡Silencio! ¡Vosotros a la pared! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Qué hacen por acá? Estoy buscando... ¿Estás buscando una casa para robar? ¡No, no! Estoy buscando una casa porque... ¡No, no! ¡Chicas! ¡Sí! ¿Qué? Chicas, él es Álvaro, el amigo del que yo les hablé ¡Claro! ¡Claro! Nosotros nos conocemos Álvaro Me pegó un susto Me pegó un susto, la verdad ¡Vamos! Vamos Tenemos que continuar con el operativo Sí, continúe, continúe, oficiala Continúen Adelante Ah, me pegó un susto Sí, no, pero porque se confundió Porque ya es tanto el tiempo ¿Te viniste a ver? Sí, sí, porque tengo un problema terrible Es que... Disculpá que te vengo a ver hasta ahora Pero mirá Mi abuela le dio este poder a María Juli Tiene el 50% del hogar Nos está haciendo la vida imposible Yo no puedo más ¿Y ti? ¿Y yo qué tengo que ver ahora? Y quisiera ver si podemos averiguar algo para frenarla Sí, pero yo no... O sea, ya no... Por favor Sí, sí Por favor, es muy, muy importante para mí En serio Bueno, está bien Voy a ver qué fue así Bueno, gracias Chao Chao ¿Viste lo mismo que yo? Tengo un hambre Quizás Abdul pueda curar un poco la comida, ¿no? Sí, mi señor, sí Pero... Si me permite, le voy a hacer una sugerencia Creo que es mejor que yo me quede aquí juntando agua Y ustedes se van a encender el fuego Así adelantamos No, no me parece una buena idea A mí sí, vamos No, no tenemos que estar separados No se preocupe Yo me cuido solo Aparte ustedes son dos O sea, va Van a pasar Porque si se han un ruido Gritan y yo voy para allá No, no hay problema Vamos Seguro Vaya, vaya con el príncipe ¡Vaya! No hay problema ¡Ahhh! Celis, bastón, despiertese Uy, no se despierte ¿y qué hacemos? ¡Ya sé! ¿Y si estamos haciendo como camilla? ¡Dale, traelo que le ponemos ahí! ¿Qué te pensás que estoy haciendo, José? Pero no se puede, no podemos nosotras solas Laura, ¿por qué lo asustaste? Él me siguió y me puso nerviosa Bueno, tampoco es la culpa de ella, José ¡Hola! ¿Y a este qué le pasó? No sabemos, de repente escuchamos sonrido y lo hemos tirado ¡Vengan chicos, rápido! ¡Es Lucas! ¡Gamos con tiró y nos matan! ¡Sigüemoslo! ¡Fuerza! 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 ¡Adiós! ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora? ¿Que asustamos el mayordomo? Nos toca María Julia ¡Vamos! ¿Escucharon? Sí, siguen con el plan ¿Y qué hacemos con este? Y no sé, dejaron tirados por ahí No, pobrecita, se van a morir de frío acá Ya sé Listo, y... Vamos a dormir Si mañana nos preguntan, no sabemos nada de nosotros Ya, vamos ¿Y si por culpa de esta fogata nos descubren? Quedate tranquilo, es chiquita Hay tantas plantas en este bosque Que de lejos ni se ven Amir, ¿no te parece que Abdul tendrá que haber vuelto ya? No, es un poco torpe Seguramente se le cayó el agua Y tuvo que volver al río a juntarla No, no, no creo Nos hubiese avisado Algo raro le pasó Vamos a investigar ¿Qué? ¿Caminar otra vez? Mi lobo Además me duelen los pies ¿Cómo puede ser tan...? Dejá Voy a ir yo Ay, que yo no me puedo dormir Hace tres horas que me acosté Y nada Cuando parece que sí Al golpe me vuelvo a despertar Ay ¿Qué estará haciendo Maxi? ¿Estará pensando en mí? ¿O estará durmiendo? Mejor que no piense en mí Sé de pensar que yo soy una mina re embromada Pero va a ser mejor que se olvide de mí ¿No? Sí, sí Sí, va a ser mucho mejor Bueno, creo Yo me voy a caminar un rato ¿Querés venir? Gastón ¿Es usted? ¿Qué son esos ruidos? Desaparecieron Gastón ¿Es usted? Dile, ahora ¡Otra vez esos ruidos! ¿Quién anda ahí? Ahí viene Ahí viene Esto debe ser cosa de Álvaro Me enjuego la cabeza Yo te voy a dar una lección Conmigo no va a poder ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Dónde estoy? A mí no me van a engañar con una sabanita de moro milanga Debe ser Tobías O Javier ¡Gastón! ¿Eh? ¿Quién me ha pegado? ¿Qué hace usted ahí? ¡Gastón! ¿Eh? ¡Vamos, levántese, hombre! No se habla la víctima Se lo pido, por favor Fue un golpecito de nada Dígame ¿Qué hacía ahí parado en el medio de la sala? Con esa sábana en la cabeza Como un monigote No me acuerdo ¿Cómo que no se acuerda? ¡Ah, sí! Sí, sí La nena La nena que atravesó la pared ¡Sí! ¡Ay, por favor! Se lo pido Estoy hablando en serio Me han despertado de madrugada Y usted sabe que no me gusta Porque me cuesta dormir ¡No se lo juro, María Julia! Este, la nena que atravesó la pared Como si fuera de aire Le pido, por favor No estoy para bromas Pero la nena que atravesó la... Quédese quieto Quieto ¡Astón! Usted tiene olor a alcohol No Usted ha estado bebiendo milicordias No, yo... ¿Yo? No me mientas Bueno, un poquito ¡Dios mío! ¿Cómo no quiere ver chicos atravesando las paredes O caballos galopando por el techo? Dígame si está bebido ¡Ah! No voy a repetirse, se lo juro, señor María Julia Por supuesto que no voy a repetirse Olvídese del ascenso No, no Desde este momento Vuelve a ser mayor... Usted no puede hacer eso, señorita Ya lo hice Esto es para que aprenda Ser responsable No me llore, no me llore, Gastón Bueno, basta Vaya la cucha No llore, hombre grande Leo ¿A qué era donde me iba a enseñar a leer, Maxi? Oh, mamá, ¿no ves que no aprendo a más? Ay, parezco un caballo de dos patas No, no, Nadia ¿Qué decís? Si aprendiste un montón Y estoy muy orgullosa de vos Mirá, Clio Acá está libre, Maxi Se lo olvida Se lo voy a tener que llevar a la ferretería No puedo decir para qué vine Para seguir embargándome más Mejor volvamos a casa, Clio Hola, Nadia Maxi ¿Qué haces acá? Te estaba esperando en la puerta ¿A mí? Sí Te di subir y, bueno ¿Podemos hablar? ¡Abdul, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste, Abdul? ¡Esto no me gusta nada! ¡Param! 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 ¡Soy yo! ¡Ah, mira! ¡Sos vos! ¿Qué haces acá? ¡Te vino a buscar! ¿Por qué qué? ¡Ah! ¿Tendrías miedo? ¿Qué? ¡Miedo yo! ¡Por favor! No conozco esa palabra Te vino a cuidar solamente Te creo, te creo ¿Algún rastro, Abdul? No, no Mirá que busqué, busqué Nada Ya sabía El tonto se perdió ¿Sabes qué? Lo mejor va a ser que buscamos por lados diferentes Separados ¿Te parece? ¿Qué pasa, principito? ¿Te ves miedo? ¿O me parece? Elegí ¿Por dónde querés ir? Miedo yo Por favor Miedo yo No, no voy a tener miedo No sé de qué querés que hablemos Yo no tengo nada que hablar con vos ¿Sabés? ¿Y entonces por qué me viniste a ver? Perdón Yo no te vine a ver a vos Yo salí a tomar aire Ah ¿Pero escuchaste que hace que te mandé? No No escuché nada ¿Qué te pasa, Nadia? ¿Por qué cambiaste tanto? Desde un tiempo Ni me registrás Eso es cosa mía, ¿sabés? Y lo único que a dos se te tiene que grabar acá adentro Es que yo no quiero saber ni jota con vos ¿Me entendés? Pero Dije Pero nada Pero nada, nada Yo no quiero saber nada con vos ¿Me entendés? Dos cabezas huecas ¿No entendés? Sí, yo entiendo Pero Me empezaron a pasar cosas con vos Y Yo pensé A lo mejor me equivoqué Pero Que a vos Te pasaba lo mismo No Te equivocaste A mí no me pasa nada con vos Y por eso te corté Para que no te sigas enganchando conmigo Está bien Yo solamente Me quería sacar la duda Darte un tiempo A ver Si estabas confundida Y cambiabas de opinión Pero Veo que no es así Y estás muy segura, ¿no? Si es así Me voy Chao Perdóname, Maxi Perdóname Te debí soñar mucho, Maxi ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿Dónde se metieron? Esto cada vez me gusta menos ¿Quién anda ahí? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Ahora vas a hacerle compañía a tus amiguitos ¿Quién te dijo eso? ¿Qué le hizo a mis amigos? ¡Contaste! No, Álvaro, no, no se puede hacer nada María Julia es dueña del 50% Tiene derecho legalmente ¿Qué castigo? Algo, algo tiene que haber Bueno Sí, hay una opción ¿Cuál? Decime Ella estuvo internada en una clínica psiquiátrica Sí Bueno, si se puede probar que es mentalmente incompetente ¿Cómo? O sea, que está loca La podemos internar en una clínica psiquiátrica nuevamente No, no, no No, no, no Tan lejos, no Es mi tía después de todo Le va a hacer la vida imposible a los chicos No sé qué hacer Es que sos muy bueno, Álvaro No No, no Perdóname ¿Por qué? Disculpame Disculpame, pero no No, no No, no puedo No No Gracias por todo Qué bueno que estuvo anoche Sí El miedo que tenía el nabo de bastón Era impresionante Y la bruja Pasaron la peor noche de su día Seguro que esos dos No se quedan ni un día más acá Están haciendo sus valijas, obvio Buenos días Buenos días Señorita, por favor Anoche Encontré Este pequeño objeto ¿Alguno de ustedes Me podría decir De quién Es Nuestro? No No, no es Yo Yo nunca lo vi Nunca lo vi Bueno De alguien debe ser Pero no importa Esta abuelita Sola No llegó saltando a la casa ¿No? Pero como parece que no me quieren decir la verdad Entonces los voy a tener que castigar ¿Por qué? Porque soy la directora y se acabó ¿Y qué no lo vas a grabar? Ya se van a enterar a su matrimonio ¿Qué voy a hacer ahora? No sé Pero seguro que está tramando algo grosso No está jugando, ¿eh? No, no No importa, podés ¿Llamó Soledad? Ay, no La re extrañas, ¿no? No No, no, no Además yo ya descubrí que era lo que ocultaba, ¿eh? Así que no la voy a molestar más a ella ¿Cómo te enteraste? Fui hasta el pueblo De ahí la enfrenté y ella me contó todo Ay, pobre Debes estar re mal, ¿no? Bueno, pero Ahora por lo menos sabés que aunque te ame con toda su alma No pueden estar juntos Yo no creo que me ame con toda su alma, como vos decís, ¿eh? Porque la vi abrazada con Santiago y los veía muy bien No, no, no puede ser ¿Por qué no puede ser? Pensé que es Santiago Nada Nada, no más caso Son cosas que se me ponen en la cabeza Y yo no tengo pavada siempre Pero, pero Ah, ah, ah Te estaban buscando los chicos No sé, que querían hablar con vos Están ahí bien en el comedor, ¿eh? Clarita, decíme la verdad Eh, no Álvaro Estoy ocupada Me parece que Soledad sigue ocultando cosas El que rompe paga, ¿eh? Mira, Laura, ¿qué te dijo Roberta? ¿Se puede hacer algo? No No, no se puede hacer nada Ya agoté todas las posibilidades Nuestra planta también falló, ¿eh? Sí, pero ¿y ahora qué hacemos? Yo no quiero que tenga a Javier a Tobias Además, extraño a Soledad Chicos Ustedes fallaron Yo también fallé Tenemos que unir fuerzas ¿Eh? Para, 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 para un poquito ¿Cómo es eso? Eso, a ver, ¿qué quiero decir? Se tienen que olvidar De todo lo que les vengo diciendo hace tiempo De portarse bien De no hacer lío ¿Eh? No, para un minuto, ¿eh? Estoy bien ¿Te sentí bien? Porque fiebre no tiene Estoy mejor que nunca Le vamos a demostrar a María Julia Que nosotros somos los dueños del hogar ¡Buena, mi dueño! O sea María Julia No se va a quedar con el hogar ¿La vamos a sacar por las buenas O por las malas? ¡Vamos! ¿Hola? Carola Soy yo, Diana No quiero hablar con usted No, no, por favor Tenés que escucharme Quiero que vengas a mi oficina Quiero hablar con vos ¿Para qué? ¿Para que me engañe de nuevo? No Quiero que sepas ¿Por qué tuve que ponerme del lado de María Julia? Por favor No sé Es que cuando sepas la verdad Vos me vas a entender Por favor, Carola Bueno Está bien Voy para allá ¿Buenas? Sole ¿Volviste? ¿Necesitas ayuda? Contrate al mejor catering de la ciudad Y que nos traigan A su mejor personal Tiene que estar todo perfecto Ya sé qué hacer para que no nos echen ¿Sí? Sí ¿Qué se te ocurrió? Hola, Diana ¿Qué hacemos? ¿Hablamos entre las tres de tu secretito? ¿Por quién no la querías entender? Julián no entendés, ¿no? Pero para mí ya fue y no la quiero ver nunca más ¿Qué es esto? Ahora, Panama Y eso es budín de pan Mira lo que hago con esto Mira, mira Míralo Disculpen, disculpen Salgan a dos segundos No, salgan a dos segundos No, salgan a dos segundos Hoy, hoy, se despede Hoy, se despede ¿Qué es esto? ¡Esto! No, espera No, no te obliguen a quedarnos acá Si suelta el globo no nos vamos a ir nunca Ahí están Corran, que no se capen Por favor Bueno Bueno, está bien Los recontratos ¡Bien! Silencio, silencio Ahora se callan Se quedan tranquilos Después hacemos los contratos No hace falta esperar ¿Qué haces? ¡Vos acá! ¿Y esto? Acá vino alguien ¿Pero quién? Leopatra ¿Estás segura que no viste a nadie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Encambia! Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuántas travesuras Para recordar Algunos se fueron Otros aquí estamos Cada despedida Se lleva una voz Se lleva una voz No Para recordar El